El día de hoy veremos un tema el cual muchos de ustedes me han estado preguntando en los últimos videos y que si vas empezando entiendo que es de suma importancia y preocupación para ti el cómo mezclar y masterizar los beats cómo pueden hacer para que suenen bien, que suenen fuerte, a cuándo de vez dejo esto, dejo el otro a qué nivel para que no choque con la voz del artista, qué compresor, qué ecualizador tranquilos déjenme decirles que no es tan complicado y que si tu foco es que artistas ocupen dos beats realmente no tienes que hacerles la gran cosa y en este video les voy a enseñar lo que personalmente hago y que me ha dado resultados así que bueno, pasemos a nuestro DAW y comencemos vale, vamos a comenzar y para mostrarles cómo es que yo mezclo y masterizo mis beats tengo aquí este proyecto que suena de la siguiente manera como pueden escuchar, no está mezclado pero no suena mal y esto debido a algo súper, súper fundamental que tienen que tomar en cuenta la selección de sonidos y yo sé que ya les he dicho muchas veces eso de la selección de sonidos sí, ya sabemos, pero es que realmente si tienen una buena selección de sonidos ya no tendrían por qué hacer la gran cosa ¿por qué? porque sus sonidos ya van a estar limpios, ya van a estar ecualizados ya van a tener un buen volumen, ya van a estar comprimidos, etc. y por lógica ya no tendrían por qué hacer todo ese proceso por eso es súper importante la selección de sonidos y por eso siempre les digo que inviertan en buenas librerías créanme que eso les ahorrará muchísimo, muchísimo tiempo y hará su proceso de mezcla mucho más sencillo y ahora pasando a cómo yo mezclo mis beats realmente es muy fácil porque básicamente lo único que hago es anivelar que cada sonido tenga el nivel que tiene que tener y listo generalmente solo anivelo y lo hago de la siguiente manera primero me voy aquí al channel rack y organizo mis sonidos de los más importantes o de los principales por así decirlo a los extras o complementarios ¿qué quedarían de la siguiente manera? primero las melodías o melodía que en este caso tenemos este sample de aquí que los saqué del under samples que es una sección del under studio que shout out para ellos por ser el patrocinador de este video y que si no los conocen ahorita les hablo un poquito de ellos ¿ok? pero bueno después de mi melodía o melodías tenemos los drums principales que en este caso sería el kick 808, clap y hi-hat y a lo demás que son snares, hi-hats complementarios al hi-hat principal hi-hat en reversa, open hi-hat percusiones, voces, efectos, etc. ya son mis extras o complementarios ¿ok? y después de tener mis sonidos bien ordenados lo que hago es pasarlos a la mixer que de igual manera si no tienen un template les recomiendo que se creen uno porque les va a ahorrar un montón, un montón de tiempo de verdad como pueden ver este es el mío que lo tengo ordenado de la siguiente manera estos primeros 5 canales son para las melodías después tenemos 4 para nuestros drums principales y después tenemos todos estos de aquí para nuestras percusiones, extras o complementarios de los drums ¿ok? y por último tenemos el canal del tag y el canal de los efectos ya lo que hago es nada más seleccionar los sonidos pasar aquí a la mixer, posicionarme en el kick y dar shift control L y automáticamente todos los sonidos se pasan ¿ok? ya nada más sería cuestión de recolorear aquí ponerle el color que tenía o uno nuevo el que sea y también con el clap y pues listo ¿saben? este X y ya lo único que hago básicamente es ir anivelando voy silenciando como sonido por sonido primero la melodía, luego prendo el kick 808 lo voy ahí como anivelando y así voy sonido por sonido hasta que cada uno esté en su lugar ya no les hago nada o sea realmente igual como pueden ver en cada canal tengo un ecualizador ¿qué es lo que está haciendo? limpiar esas frecuencias graves que puedan tener los sonidos y que no nos sirven porque van a chocar con nuestro bass o va a sonar sucio ¿ok? entonces que está ecualizado hasta los 100 Hz y listo, o sea en cada canal tengo lo mismo aquí ya nada más cambio un poco en el clap y en el hi-hat que en cada uno tengo un pequeño reverb o sea pero muy muy mínimo el kick 808 lo único que cambia es que estoy aplicando un sidechain con el P-Controller y con el Love Filter ¿ok? que de hecho hay un video en específico de eso que se lo estaré dejando por acá arriba en una etiqueta para que vayan y chequen como es que yo aplico mi sidechain pero básicamente son los únicos extras que tengo de igual manera en las melodías tenemos un ecualizador que aquí ya lo cambio por el Fab Filter porque como saben es pues más específico ¿ok? podemos hacer más cosas que en el Parametric EQ del FL Studio pero realmente fuera de eso no hay nada bros ya lo único que hago es anivelar así que bueno vamos a anivelar aquí este beat vamos a poner primero la melodía por sí sola ¿qué onda bro? oye antes de continuar con este video solamente quiero presentarte por si no conocías Lander Studio esta es una plataforma en la que contarás con todas las herramientas necesarias para ser un mejor beatmaker productor musical ya que contarás con plugins con licencias de por vida ya sean sonidos de instrumentos o sonidos de efectos hay un sinfín de ellos y la calidad que tienen es impresionante de igual manera vas a poder contar con más de 2 millones de samples para que explotes tu creatividad y hagas muchísimos muchísimos beats y lo mejor de todo es que son 100% royalty free a su vez también va incluido su servicio estrella el mastering con inteligencia artificial para que puedas masterizar tus beats o canciones y ¿qué crees? después de eso también los puedes subir a plataformas digitales con el mismo Lander Studio y si esto no fuera suficiente también tienes una sección de cursos para aprender a utilizar un nuevo DAW para aprender a masterizar para aprender de sound design ¿y qué creen? si se suscriben con el link que está en la descripción del video yo les regalo un descuento extra así que no lo piensen vayan y suscríbanse y exploten toda su creatividad y sean mejores beatmakers mejores productores musicales con Lander Studio créanme que ahí están todas las herramientas que necesitan así que vayan y suscríbanse pero bueno ahora sí volvamos con el video y ya solo voy prendiendo sonido por sonido personalmente me gusta que el 808 el kick o sea que mis drums principales sean los que están por encima entonces a estos no les muevo como la gran cosa ¿saben? es un poco más brilloso el Hyatt perdón si aquí ya no hablo mucho pero pues realmente no hay como gran cosa que decir lo que lo único que estoy haciendo es enivelar cada sonido donde yo crea que suena bien y pues listo yo soy el 1 no hay como gran cosa que se ha haciendo Ahí personalmente me suena bien Y como están escuchando y como vieron No hago la gran cosa, o sea literalmente Les juro que esta es mi mezcla Y bueno después de esto ahora se preguntarán Axie como le haces para que suene fuerte Para que suene a un nivel decente Pues bueno en el Master ya tengo aplicados algunos plugins Que en este caso es un Parametric EQ2 Con esta configuración que es muy sencilla Esto por este ecualizador Y después tengo otro aquí que es el VX Digital V3 Que este es un ecualizador que tiene tanto ecualizador En mono como en estéreo Entonces lo que hago en cada una de las secciones Es lo mismo, ajustear un poco De los graves, un poco de los agudos Como pueden ver, de hecho aquí está igual Pues la gráfica, esto para que el beat tenga Más cuerpo, que esté más presente Que igual esté un poco más brilloso, que se escuche bien Y lo que hago es subirle un poco el estéreo wide Para que suene un poco más abierto Personalmente este beat me suena a buen volumen De hecho lo podemos ver aquí Yo así los mando O sea, realmente no estoy como Ah, tiene que estar a menos 6, a menos 3 No, o sea, yo así los mando Así se utilizan Y hasta el momento me han dado buenos resultados Jamás se han quejado de que está muy fuerte o así Pero es por lo mismo de que yo anivelo acá Saben, o sea, no estoy acá saturando esto Para después todavía aplicarlo en Master O sea, saben Entonces, yo este sí lo dejaría Pero si por ejemplo le faltara un poco de volumen Pues aquí en el VX Digital V3 Lo único que hago es ponerle aquí No sé, 0.5 O 1 Saben, tal vez, a lo mucho Para darle ese extra de volumen Y que como pueden escuchar Suena, no está reventando Pero suena fuerte, suena bien Y no está saturando Suena muy limpio Entonces es lo que yo hago Y ya para controlar todo esto Y que justamente no me sature Pero lo único que aplico Es este pequeñín Soft Clipper Que, bros Esto aparte de darles fuerza Lo que hace igual es evitar ese clipeo Y pues básicamente Así es como yo mezclo Y masterizo mis bits Y personalmente Me ha dado resultados Hasta ahora Entonces, pues si les sirve Espero que lo tomen Que tomen lo que les sirva Y pues Espero que haya sido por lo menos Algo, que sea una cosa Pero que les haya servido, ¿ok? Y a los puristas Que me dicen Que tengo que comprimir esto Y el otro Luego lo que tendré que hacer Aquí y allá Y subir y bajar Ni modo Me ha dado resultados Y si te da resultados, bro Con eso es suficiente Entonces, pues nada Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Dejen su like Dejen su comentario Díganme qué les pareció el video Si les parece bien Mi forma de mezclar o no Ustedes ahí Despláyanse No hay ningún problema También vayan a seguirme A mis demás redes sociales Como Instagram Y TikTok Que es donde estoy más activo Aparte de aquí de YouTube Y recuerden que Si se quieren suscribir a Lander Con un descuento extra De mi parte Con el link que está En la descripción del video Lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, pues nada Yo soy Ax Nos vemos en un próximo Video Cuídense mucho Los quiero mucho Love Gracias por todo el apoyo Y pues nada Cuídense Excelente Semona Los quiero Bye